Bienvenidos, queridos televidentes a su programa de interés. Antes de comenzar este programa le diré que debe llamar a sus hijas que tienen niños, donde haya nietos, donde haya personas mayores, es muy importante que vean este programa de hoy. ¿Y por qué? Porque vamos a hablar hoy del envenenamiento, algo que sucede con tanta facilidad y que a veces no nos damos cuenta. Y para hablarnos de esto, ¿quién mejor que a la directora de Asuntos Comunitarios del Centro de Envenenamiento de la Florida? Lenis Klump. No se asusten por el nombre. Lenis Klump es una cubana y que habla muy bien el español. Bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí contigo. ¿Quién es Lenis Klump, si me puede decir algo más? Lenis Klump es una cubana americana casada con un alemán que representa los centros de envenenamiento en casos comunitarios para llegar al público el número y las prevenciones y los riesgos que tenemos que nos rodean. Ese es mi giro y en lo que yo me dedico y en lo que tengo una pasión enorme para llegar al público y dejarles saber de este número muy importante y de este esfuerzo importante para salvarle a alguien la vida. Yo creo que lo primero que se pregunta es a televidentes. Estos centros de envenenamiento, ¿qué son? ¿Cuál es su origen? Porque quizás para muchos es una cosa nueva que les llega aquí a través de la pantalla. Y lo es. Lo que sabemos en el caso de los hispanos, muchas personas no saben ni tienen conocimiento. Ya en la comunidad americana o de habla inglés ya hay un poquito más de conocimiento. Pero los centros de envenenamiento en el estado de la Florida empezaron ya hace más de 17 años, casi 20 años, y eso ocurrió porque estábamos viendo que en los salones de emergencia venían muchas madres, mayormente madres, con niños pequeños que se habían llegado algo a la boca. Estaban ocupando mucho tiempo en los centros de emergencia cuando en sí esos casos no eran de urgencia, pero no tenían a dónde ir ni a dónde acudir. Entonces ahí surgió la idea de que si se podía ver un número, algo a dónde podía alguien llamar y sentirse con seguridad de que el consejo que tenían les iba a ayudar y que no era necesario ir a un salón de emergencia necesariamente. Y de lo contrario, si era necesario, le podíamos ayudar y darle consejos para que cuando llegue el salón de emergencia lo estuviera esperando y ya sabe uno lo que hacer antes de llegar para ir avanzando el tratamiento de esa persona. Salvar la vida muchas veces. ¿Cómo no? Y por ahí surgió la idea. Entonces, ¿qué pasó? La legislatura creó tres centros de envenenamiento que abarca todos los ciudadanos de la Florida. Uno en el Jacksonville como parte de la Universidad de la Florida y Shands Teaching Hospital, un hospital de enseñanza. Al igual, el de Tampa es parte de la Universidad del Sur de la Florida con Tampa General, que es el hospital de Tampa general. Y en el sur de la Florida, Miami, tenemos nuestra relación y somos parte de la Universidad Miller, la Escuela de Medicina Miller, que se ve como la Universidad de Miami, y el Jackson Memorial Hospital. O sea, somos parte de una red y de un servicio médico que se dedica no solamente a salvar la vida, sino a la enseñanza de los que vienen en los giros de medicina, de farmacia y de enfermería. Yo creo que estamos ayudando ya desde este momento muchísimo a nuestra comunidad a saber que no estamos solos cuando se produce un fenómeno en la casa de uno. Ahora, lo interesante en este momento es también saber, como usted dijo, que esto surgió hace 15 o 20 años. Quiere decir que hay muchos envenenamientos. ¿Cuántos envenenamientos hubo, por ejemplo, en la Florida el año pasado? El año pasado hubieron 114 mil envenenamientos. Hubieron 190 mil llamadas, pero de esas 190 mil llamadas, 114 mil fueron envenenamientos. Entonces, el 50% de esas llamadas son debido a niños pequeños de menos de 6 años que se han llevado algo equivocadamente a la boca por curiosidad, como siempre que hay niños que son un poquito más traviesos que otros. Y el otro por ciento tiene que ver con personas mayores que hayan cometido algunos errores en sus medicamentos o que hayan estado pensando equivocadamente que lo que están tomando es sano y han tenido una reacción adversa o negativa. De todos estos, ¿quiénes son los que corren en realidad el mayor riesgo? El mayor riesgo siempre se ve como los niños pequeños de menos de 6 años y también las personas mayores. Siempre esto se empezó por los niños pequeños, la curiosidad. Pero ahora estamos viendo que las personas mayores primeramente están viviendo solos más a menudo, no tienen una rutina para tomarse sus medicinas, son personas que a veces no ponen las luces ni se quieren poner los espejuelos y es increíble de ver las llamadas como llegan. A veces hay personas que dicen, ay, no lo puedo creer, pero sí. La realidad es que los dos grupos son los niños pequeños y las personas mayores, los que más se envenenan. Ahora, entre eso está saliendo un grupo que es las personas entre 35 años y 65 años, que son ahí es donde vienen las muertes. Porque acuérdense, tenemos los envenenamientos de personas que les cayó algo mal, que tuvieron una reacción adversa, pero no tienen daño permanente ni causan muerte. En los niños pequeños en sí, la mayoría de las veces los salvamos perfectamente bien. En las personas mayores es un poquito más difícil, ahí se está viendo más el daño y se está viendo más el envenenamiento que causa la muerte. Pero la muerte que está ocurriendo más a menudo es para personas entre 35 y 65 años. Y la razón por la cual lo estamos viendo es porque se está tomando mucha más medicina de depresión, anti-ansiedad, para el dolor. La estamos mezclando con alcohol, con otras medicinas. No nos estamos dando cuenta, a veces tomamos demasiado, no estamos prestando atención a la receta, a lo que es debido. Y ahí han habido muchas muertes accidentales. Es tanto que estamos llegando al punto que estamos llegando al punto en donde los accidentes de automóviles que cuestan la muerte, causan la muerte, estamos sobrepasando esos números. Siempre pensábamos o decíamos, ¿no?, las muertes accidentales son debido a los accidentes de carro. Esa es la causa de las muertes accidentales. Ahora son los envenenamientos. Así hemos llegado. ¿Cómo pudiéramos explicar eso un poquitico mejor? Porque yo creo que sí. Yo creo que el gran defecto hoy en día es que aquí el que más y el que menos, o padece depresión o padece ansiedad. Y para eso pues se van al médico inmediatamente, o el baile, o el exapro, esta o la otra, empiezan a dar una mano de medicina. Y con la misma también se van para la fiesta. Porque son gente joven que salen por la mañana o por el mediodía, se toman la pastilla, por la noche empiezan a tomar trago, cuando vienen a ver lo que está descomplicado. ¿Cómo usted puede decirle a ese joven que evite esa situación o cuáles son los peligros? Bueno, lo que queremos que sepan es primeramente que esas interacciones, esas mezclas no son debidas. Y si la están haciendo o piensan hacerla, deben de hablar con su médico para por lo menos saber cómo hacerla, si se puede hacer. Porque hay veces que al uno esperar ciertas horas, puede que no tenga una reacción tan negativa. En otros casos es mortal. Entonces uno tiene que saber cómo está, en qué situación uno se ve. También uno puede llamar al centro, porque el centro de envenenamiento, para eso estamos. Para dar consejo, porque podemos decirle, mire, esa pastilla para la ansiedad jamás y más nunca se debe de combinar con un vaso de vino, ni con uno. Y a veces le dicen, uno, bueno, puede ser un vaso de vino, pero no dos. Esa es la jugada. ¿Y el horario, por ejemplo? El horario. Si la toma por la mañana cuando se levanta y a la fiesta la va por la noche, ¿todavía puede haber una interacción entre el...? En algunas medicinas sí, pero en otras no. ¿Por ejemplo, tiene usted alguna idea? No, yo personalmente no puedo hablar directamente de la parte clínica, pero sí puedo decir que hay medicinas de ansiedad y de dolor, de todo tipo de recetas, que se puede, al tener mucho tiempo entre la medicina y lo que vaya, si va de fiesta, en formas, ¿cómo se llama? Moderadas. El alcohol en formas moderadas puede ser una cosa que no cause un problema, pero lo que estamos viendo es que se está abusando, que están cogiendo confianza, que se sienten, ay, no me pasó nada ayer, eso no importa, lo puedo hacer otra vez. Y en la confianza viene el peligro. Y eso, ahí es donde no podemos entrar. Y por eso es que el mensaje es no los mezclen. Si lo quieren mezclar, si están pensando en mezclar algo, llamen, hablen con sus médicos o hablen con un centro de envenenamiento para que sepan exactamente el riesgo que se están tomando, porque a veces no vale la pena. Por ejemplo, y las personas que tienen que tomar pastillas o para la diabetes, para la hipertensión, ¿también esas pastillas producen interacción con la bebida? En algunos casos sí. Esas pastillas más bien pueden tener interacciones con diferentes hierbas, porque ese es otro tema que también estamos viendo, que las pastillas de hierbas que se ven como el aloe, el ginkoba, ekenesha, ese tipo de hierba que individualmente es para hacer el bien y hacen mucho bien en muchos casos, pero al mezclarla con una medicina recetada puede tener una reacción adversa. O sea, las famosas medicinas naturales que se anuncian tanto por radio pueden ser complicadas y se mezclan con medicinas para la presión. Exactamente. ¿Y cómo lo sabemos? Eso lo sabemos. Los centros de envenenamiento tienen un folleto que tienen una lista de algunas. La lista no es completa, porque obviamente son tantas las combinaciones que no es imposible listearlas todas. Pero sí vemos que se puede llamar al centro, ahí está, ahí tenemos la lista, uno puede pedir eso a domicilio, nosotros se lo hacemos llegar gratuitamente, pero ahí está una lista, por ejemplo, que se está viendo el aloe con medicinas cardiáticas, puede causar una disminución del potasio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En una persona mayor, el potasio cuando le baja le puede dar mareo. Pueden llamar al centro de envenenamiento, se están viendo los magnetos, creo que ahora en la pantalla, y esos magnetos se ponen en sus refrigeradores, también se lo hacemos llegar a su casa gratuitamente en llamar al 1-800-222-1222, hablamos español, estamos ahí 24 horas al día, todos los días de la semana, todas las llamadas son confidenciales, se ven los folletos de todo tipo de información que tenemos, porque obviamente estamos hablando en este momento de las medicinas y las interacciones, pero hay envenenamientos de culebras, como se está viendo ahí el folleto de arañas, de medicinas, entonces tenemos una lista varia, folletos muy variados para cada tema de envenenamiento. Una cosa que dijo, y no insistimos mucho, al principio fue los peligros que se corren en las casas, ejemplo, mi casa, soy de la tercera edad, tengo nietos, nietos que se pasan gran parte del día en mi casa, tomo varias medicinas, porque ya a esta edad, cuando no te mandan por una cosa, te mandan para la otra, y acostumbramos, desgraciadamente, y es una falta que tenemos casi todos, de poner las medicinas al lado de la mesita de noche, al lado de la cama, porque nos es más fácil, y ahí pues se nos olvida ponernos dentro de la mesita, abrir las puertecitas, guardarlas, y las dejamos fuera, después tenemos al nieto correteando por la casa, suponemos que al nieto no le interesa, pero hay un montón de veces que al nieto, y más cuando tenemos nietos como tengo yo, de 6, 7 años, ya ese tipo de nieto, 8 años, es un peligro, por lo tanto, empezando por mí, terminando por ustedes, yo creo que a partir de hoy, hay que tener mucho cuidado con esa medicina, y otro problema también es en los fregaderos de la cocina, exactamente, todo eso que tenemos allá abajo en los fregaderos. Exactamente, has tocado un tema perfecto, porque ese es el riesgo más grande que tienen los niños pequeños, y siempre los envenenamientos más comunes son en donde en casa de abuelo y abuela, y por eso mismo, porque ya abuelo y abuela no tienen niños pequeños, y no están pendientes de donde dejaron la medicina de la presión, ni la medicina del colesterol, y por costumbre las tienen exactamente en las mesitas de noche, o quizás en la misma mesa de la cocina, mi mamá la tiene siempre en el centro de la mesa de la cocina, entonces, ¿qué pasa? Viene un niño, se encarama en la mesa, o va a la mesita de noche, y son curiosos por naturaleza. Es otra cosa que el niño se acostumbra, ve el adulto tomando pastillas, nosotros recomendamos que traten por lo más que puedan, de que los niños no los vean tomando pastillas. Sí, porque creen que son caramelos. Porque el niño quiere ser adulto, el niño quiere imitar, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomarse la pastilla en el momento que tenga ese chance. También nunca le debemos decir a una medicina, para que el niño la tome, lo que debe de tomar nunca se le debe de llamar caramelo, porque eso mismo, el niño, entonces, ¿qué es lo que hace? Se cree que todas las medicinas son caramelo, y se las toma en cantidades grandes, porque así son los niños. Y ahí es donde vienen los envenenamientos en sí más serios, en pastillas de presión, de la presión arterial, esos son los envenenamientos más serios para niños. Otro envenenamiento que estamos viendo en niños pequeños que nos preocupa, es las baterías pequeñitas, esas que parecen un real, que están detrás de los reloj, a veces están en maquinitas eléctricas de control, se están viendo que esas baterías, que les decimos baterías de botones, los niños se los pueden tragar. Al tragarse esa batería, esa batería suelta un veneno para el niño. Y el problema de esa batería es que tiene cargo eléctrico, que confunden el cuerpo y que causan problemas muy, muy serios. Oiga eso, ¿cuántos de nosotros cambiamos cada rato las baterías de relojes, de 20 cosas? Exactamente, y las baterías que ya se supone que uno se cree que ya están gastadas, porque no funcionan, porque ya el reloj no funciona con esa batería, siempre tiene cierta cantidad que le queda a la batería. Entonces, ¿qué pasa? El niño, tuvimos un caso, no en la Florida, fue en el norte, en donde un niño se tragó la batería y la mamá lo llevó al hospital, no sabiendo que se había tragado la batería, la mamá lo llevó porque el niño tenía problemas gástricos, obviamente, ya ese niño estaba, se sentía mal, estaba vomitando, estaba pálido, y lo mandaron para la casa básicamente diciendo que el niño lo que tenía era un flu estomacal. Ese niño terminó con graves cirugías del esófago porque esa batería fue quemándole el sistema y fue muy tarde cuando le descubrieron que no era un flu estomacal, era que se había tragado una batería. Y sí les doy el consejo al público, si creen en cualquier momento que su hijo ha tragado una batería, déjenselo saber al salón de emergencia cuando lo lleven. Déjenlo saber, díganle, estoy viendo que me falta una batería o me parece que quizá, porque ahí entonces la investigación es diferente, los exámenes son diferentes. Pero si uno llega y no dice nada, no es rutina de un salón de emergencia hacerle ese nivel de examen a un niño pequeño. Por lo general es un flu estomacal cuando llegan con esos síntomas. Pero si se creen que hay una batería, que puede ser causa de una batería, por favor díganlo, porque entonces tienen que hacer otras cosas en el salón de emergencia y le puede salvar la vida y muchas operaciones. Usted habló también de las personas mayores, y me voy a poner, ejemplo nuevamente, un defecto que tenemos. Estamos acostados en la cama, somos personas casadas, la señora está al lado de uno, por la mañana tempranito hay pastillas que hay que tomar las media hora antes del desayuno. Pues entonces para no molestar, pues no encendemos las luces. Y arriba de esa mesita de noche a lo mejor hay tres o cuatro pastillas. Y a tientas cogemos las pastillas. Y como también estamos medio dormidos, tomamos las pastillas. Y quizá sea tarde cuando nos damos cuenta, ya en la boca la pastilla, que una es más chiquita que la otra, y ya fue tarde. Yo creo que eso es importantísimo. Encender la luz que se despierte y que se despierte. O levantarse uno y ir a otro lado. Vamos a ir al campo de las hierbas, de las matas. ¿Qué peligrosidad hay con las matas? Bueno, tenemos... Porque hay jardines en las casas. Hay jardines, cómo no. Y tenemos árboles o plantas que son irritantes y otras plantas que son venenosas. Entonces, pero el veneno en esos casos en sí son para las mascotas o para niños pequeños. Hay niños pequeños que les gusta, créanlo o no, que les gusta llevarse la hierba, una hoja o una flor a la boca. Las ven como algo que les apetece. No todos los niños tienen esa manía, pero hay algunos que sí. En esos casos hay que tener mucho cuidado porque las plantas venenosas, como la adelfa, que se llama también la rosa francesa, que la tenemos por todas partes. La campana, que es una... Esas campanas largas que se caen. Bellas, que son bellas, pero son sumamente venenosas. Ese tipo de planta puede matar a un niño pequeño de menos de tres años y también a una mascota. Entonces, en ese caso queremos advertirle que un niño que tenga esa curiosidad, quiten esa mata del patio, la quiten del patio. Ahora, en referencia a matas que son irritantes para aquella persona que le gusta el jardín, sean pendientes, tengan en cuenta de que cuando uno está afuera está sudado, los poros están abiertos. Al coger esas plantas, el rocío o la salva, que le dicen salvia, que se mancha la mano, se pasa uno la mano por el ojo, por la nariz, por la boca, por donde sea, porque hay calor, ahí es donde viene la intoxicación. Ahí es donde viene que si se quema la piel o si hay alguna erupción que puede venir debido a ese tipo de planta. Ese es el riesgo que hay en personas adultas que les gusta el jardín. Otro riesgo que tienen las personas en el jardín que les gusta, que son jardineros, son las culebras. Entonces, ahí también decimos, por ejemplo, pónganse guantes. Pongan ojo cuando vayan a arrancar hierba mala debajo de un matorral, porque pueden estar entrando en el domicilio de una culebrita y claro, la culebra cuando se siente amenazada va a atacar. Una culebra que no se siente amenazada se va, creo que casi todo el mundo que vive en el sur de la Florida en algún momento ha visto una culebra. Especialmente las negritas chiquiticas esas. Las negritas chiquiticas que son insignificantes, inofensivas, se van y no le hacen daño a nadie. Las que tenemos aquí en nuestra área, que son las más peligrosas, es la coral y la cascabel. Esas dos, obviamente, son ya, ya eso es un veneno fuerte. Si, si llega, que Dios no lo quiera, tengan un problema en donde una culebra de esas los haya picado, lo primero que tienen que hacer es quitarse el zapato, quitarse la prenda, donde sea, porque ahí va a haber una inflamación enorme. También llamen al centro de envenenamiento para instrucciones, pero no traten de hacer un torniquete, de chuparse el veneno, de tratar con chuparse del veneno, porque es poca la persona que de verdad lo sabe hacer y en sí siempre lo hacen equivocadamente y en eso no. O sea, todo eso de que con un cuchillo me corto ahí para que salga sangre. No, exacto, no, 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 no. Eso se oye mucho, no, no, te cortas ahí, no, 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 no. O te pones y te empiezas a chupar. No, exacto. O sacas bastante sangre. Absolutamente no, claro, uno quiere mantener el, vamos a decir que es en la mano, no, mantenerlo bajo del corazón, no para arriba, para abajo, todo debajo del corazón para que esa circulación no llegue, para que esté todo bajo del corazón. O sea, hay que todo, hay que ponerlo de... Tratar lo más posible, no. No acostarse ni nada de eso. Exacto, no levantar las manos o levantar los pies, porque hay personas que creen que es lo opuesto y también ahí es la equivocación, llamar a un centro de envenenamiento. Si pueden ver, identificar qué tipo de culebra es, ahí se sabe mucho más. Es muy difícil que la persona pueda identificar. Es muy difícil, pero bueno, nosotros tuvimos un caso en Sarasota, en donde una señora, y ahí le tengo que hablar un poquito más en detalle, porque esos son los riesgos, una señora llegando de noche a su casa, no había dejado la luz encendida del frente, era una culebrita coral, estaba debajo de la alfombrita que siempre se acostumbra dejar delante de la puerta, y esa culebrita se viró, porque ya estaba, a la mitad de la culebrita había salido ya de la alfombra, ella pisó la alfombra, era de noche, no había luz, la culebrita se viró y le picó el topillo. Esa señora ha tenido varias operaciones y mucha, mucha terapia, porque esa era una coral, y sí, eso es un problema muy difícil. ¿Y cómo salvó su vida? La tuvieron que llevar de emergencia, la llevaron de todas maneras de emergencia, se enteraron entonces en hacerle los exámenes que lo que ella tenía era un envenenamiento. Pero le dio tiempo, o sea, no la mató enseguida. Sí, no, no es enseguida, bueno, depende de la persona y de la salud de la persona. Si ya la persona tiene otra enfermedad, puede ser una cosa más seria. Si es una persona saludable, por lo general, tiene tiempo, la persona tiene tiempo, no es que es inmediato, pero es algo que sí necesita atención médica inmediata, inmediata, igual que con las arañas, por ejemplo, las arañas, la viuda negra que pica. ¿Hay mucha viuda negra aquí en la Florida? En el sur de la Florida es, en temas de las venenosas es la que más común es, de las venenosas, no las tenemos muchas, pero sí hay, sí las hay y son venenosas, y son serias, la marrón que le dicen la reclusa, hay personas que le dicen la reclusa, hay otros que le dicen la marrona, esa es menos, se ve menos porque esa en sí no es una araña indígena de nuestra área, pero ha venido de Suramérica en cajas de inventario, tuvimos un caso de un señor abriendo mercancía en Walmart y la araña venía dentro de la caja, o sea, está entrando, viene de vacaciones. Vamos a hablar también quizá un poquitico más del centro, ¿cómo son las personas para llamar al centro, esas llamadas como son, son confidenciales, son privadas? Las llamadas son, ese número es accesible en cualquier parte de los Estados Unidos que uno esté, o en las Islas Vírgenes, se puede llamar a ese número y se conecta uno inmediatamente a un especialista en envenenamiento, esas personas que contestan ese teléfono son médicos, son farmacéuticos o son enfermeros, especializados en envenenamiento, tienen que pasar un examen nacional para poder tomar esas llamadas, o sea, que está hablando con un experto, con una persona que tiene el más profundo conocimiento en todo tipo de envenenamiento, y al igual tenemos un sistema de computadora que es muy sofisticado, que identifica todo tipo de envenenamiento, todo tipo de interacción, no solamente en nuestra área, sino en otros países que estamos viendo los envenenamientos. Nosotros tenemos acceso a toda esa información, o sea, que está llegando al grano de los expertos de lo que puedes recibir. Es más que el 20% de las llamadas que llegan al centro son de médicos y profesionales de salones de emergencia, por eso que a veces decimos, no corran inmediatamente a un salón de emergencia, porque en llamarnos a nosotros, muchas veces, el 80% de las llamadas, podemos nosotros dirigirle el cuidado por teléfono, y no es necesario ir a un salón de emergencia. Y por ahí, por eso es que los centros son apoyados, tanto por la comunidad y por el Estado y el gobierno federal, porque ahorramos mucho dinero en costo innecesario y en tratamiento innecesario en los salones de emergencia. Es posible que hasta hoy, usted, querido televidente, no haya puesto la atención a eso. Fíjense las cosas que hemos dicho hoy con relación a esto, con el problema de los niños, con el problema de las personas mayores, el tomar ese teléfono, coger un lápiz y papel, todavía no hemos terminado, nos faltan unos minutos, tome el lápiz y papel, tome ese teléfono, ese teléfono puede salvar la vida suya, la vida de su padre, la vida de su abuelo, la vida de su hijo, la vida de su nieto. Él no lo tiene a relajo, es importantísimo, es tan importante como llegar a la emergencia, porque a esa emergencia, a ese médico de la emergencia, como ha dicho ella, yo insisto, le ayuda a salvar su vida. Esto es una de las cosas más importantes. Yo la tuve ella dando en la conferencia al grupo que yo coordino de los saludables, y por eso fue que la he traído aquí hoy, porque creí que esto tenían que conocerlo todos ustedes, que son mis televidentes por más de 18 años. Yo quiero también que dijeras algo sobre cómo puede evitarse los envenenamientos. Bueno, en el caso de los niños pequeños, lo que nosotros siempre aconsejamos es que pongan todo tipo de producto de limpieza a niveles altos, no debajo de un lavamanos, como se acostumbra. El detergente de lavar los platos en las máquinas, no el detergente del jabón. Estamos hablando del detergente más fuerte, que es el que se usa en la máquina de lavar platos. Es un detergente que tiene mucho ácido, que quema. Entonces, ese tipo de detergente es algo que se debe de mantener a niveles altos o, de lo contrario, poner una llave en el gabinete. Pero para eso la persona tiene que ser disciplinada, porque cada vez que abre tiene que tener... ¿Y los insecticidas son para matar las cucarachas? ¿Entonces se le... Sumamente peligroso. Todo eso tiene que mantenerse siempre a niveles altos. Como nosotros en inglés le decimos up and away, hacia arriba y fuera de vista, para que los niños no lo vean, ni tengan ninguna curiosidad. Porque en algunos casos, como podemos ver, hay bebidas deportivas muy lindas, con unos colores muy lindos, azules. Y tenemos productos de limpiar ventanas, que también tienen exactamente el mismo color. El niño no le interesa que el pomo es diferente, ni que el uso es diferente. El niño no lee en ese instante. Un niño de tres años, cuatro años, por lo general no lee. No está viendo el nombre, ni le interesa tampoco. Igual que las bebidas alcohólicas. Cuando estamos tomando una fiesta en la casa, reunir un grupo de patrimonio donde hay niños chiquitos. Exactamente. Y durante las navidades son los tiempos de fiesta, son los envenenamientos en niños pequeños. ¿Suben por qué? Porque la persona deja su vasito de vino, o de scotch, o whisky, lo que sea, en una mesa, más o menos como esta, en una sala. ¿Y qué pasa? Viene un niño pequeño y se toma lo que dejó la persona. Y el alcohol es un envenenamiento muy peligroso para un niño pequeño. Bueno, mis queridos televidentes, yo creo que hemos ya utilizado bastante a Lenny Sklund. Hemos aprendido mucho y la peligrosidad. Pongan atención a todo lo que ha dicho. Tengan bien ese número de ese teléfono. Llámenlo inmediatamente, es tan importante como el 911. Sin más nada. Dándole las más expresivas a Lenny Sklund. Se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús. Jesús Angul. 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 Jesús Angul.